Desde la Escuela Nacional de Formación en Salud Santa Teresa de Calcuta envían a la comunidad o cañera en general una invitación para que se acerquen a las instalaciones de la escuela a financiar su matrícula que se encuentra en oferta académica en cualquiera de sus programas que cuentan con personal capacitado para ayudar a formar los mejores profesionales. Queremos contarles que la Escuela Nacional de Formación en Salud Santa Teresa de Calcuta ya se encuentra en la etapa final de sus inscripciones para el segundo semestre del periodo 2023 en su oferta académica de cualquiera de sus seis programas. Estos programas son auxiliar en enfermería, auxiliar de odontología y salud oral, auxiliar en servicios farmacéuticos y de droguería, auxiliar administrativo en salud, auxiliar en salud pública y el programa de auxiliar contable y financiero. De igual forma queremos contarles que tenemos crédito estudiantil, financiación estudiantil directa sin ningún tipo de intereses ni fiador, horarios de lunes a viernes en la jornada de la mañana, de la tarde y de la noche y los fines de semana. La Escuela de Formación en Salud, la cual se distingue por su calidad académica y humana, hacen un llamado para romper con el mito que adquirir educación en la escuela es costoso. Por ello invitan a acercarse a las oficinas de atención para obtener las ofertas brindadas este semestre y lograr orientarse acerca de la financiación de la matrícula, teniendo en cuenta que las clases tendrán inicio el 2 de agosto. Invitamos a toda la comunidad ocañera para que como nosotros decimos en nuestro eslogan, realicen sus sueños. Nosotros acompañamos los sueños de cada uno de ustedes, una sociedad educada es una sociedad que tiene futuro y aunque sabemos que atravesamos momentos difíciles, no podemos perder la esperanza ni la fe ni la motivación de querer estudiar. Será la única posibilidad que tenemos de mejorar nuestro modo de vida, siendo una sociedad mucho más formada. En ese sentido, las puertas de la Escuela de Formación en Salud Santa Teresa de Calcuta tiene las puertas abiertas para aquellas personas interesadas en realizar sus sueños y formarse profesionalmente.